Hola Insiders, mi nombre es Susana de Freitas y los invito a que me acompañen en este espacio en el cual responderemos las principales dudas acerca de nuestro lanzamiento del podcast Ser Más de Nestlé, el cual ya está disponible en las plataformas de YouTube y Spotify. Y bueno, nos acaba de llegar una pregunta, vamos a ver de quién es. ¿De qué manera este podcast responde al deseo de Nestlé de poner a su consumidor como el centro? Muy buena la pregunta y bueno, en realidad responde al consumidor, nace por el consumidor, quien es a quien nos debemos en Nestlé. Todo lo que hacemos todos los días a través de toda nuestra operación es precisamente para satisfacer sus necesidades y en pro de él. Y lo que queremos hacer realmente de nuevo es generar un espacio que por cierto alrededor de temas muy interesantes, pero de temas que al final a todos nos interesan alrededor de nutrición, salud y bienestar y que marca una tendencia, marca una nueva era en lo que es Nestlé Más. Más allá, productos lo que queremos es hablar de temas interesantes e importantes alrededor de tener estilos de vida más saludable, no necesariamente para uno, sino también para toda la familia. Y definitivamente es la continuación de nuestra estrategia de Nestlé Más, campaña que hemos venido implementando en los últimos dos años y hoy lo que precisamente queremos es, más allá de productos, hablar de estilos de vida, proponer temas importantes sobre la mesa que permitan, nos permitan a todos, tener estilos de vida más saludable, tener una mejor nutrición para nosotros y nuestras familias y por supuesto aportar a sociedades que tengan un mejor futuro. ¿Cuál es el formato de este nuevo podcast y qué sorpresas podremos esperar al escucharlo? Bueno, el formato, un formato sencillo, relajado, muy creativo y cercano, con muchísimas sorpresas porque vamos a tener temas que son temas de tendencia, que son temas que el consumidor quiere saber, 10 mitos y verdades de la nutrición, cómo tener loncheras saludables, nutrición no es privación, por ejemplo, y por supuesto con la óptica y el tópico no sólo de Nestlé, sino invitados especiales que tienen experiencia e injerencia en los diferentes temas. ¿Podremos ver la expansión en varios medios de este podcast a otras plataformas? Perfecto. Bueno, los principales canales de transmisión de nuestro podcast Ser Más de Nestlé va a ser YouTube y Spotify, ahí es donde van a encontrar principalmente todo el contenido y en definitiva vamos a tener diferentes cápsulas tanto de promoción de los temas como de promoción en general, amplificado en las diferentes plataformas como Instagram, Facebook y TikTok. Hola, ¿cuál será la estrategia de comunicación de este contenido y cómo describirían a su audiencia ideal? Perfecto. Bueno, la audiencia ideal, sencillo, es todas las personas que tengan dentro de su haber querer tener estilos de vida más saludables, sin privación, pasándola bien, con buena comida, un estilo de vida tranquilo, relajado y sobre todo de armonía y paz que es lo que todos queremos. Y la estrategia precisamente es esa, es dar a conocer no solo la iniciativa del podcast de Nestlé Ser Más, sino también, y lo más importante, los contenidos de interés que vamos a generar y con nuestros invitados especiales. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio en el cual dimos respuestas a las principales dudas de nuestros consumidores acerca de nuestro nuevo podcast Ser Más. Y los invitamos a todos a conectarse con nosotros en los canales a través de YouTube y Spotify en donde tendremos muchísima información de cómo ser más.